En esta plaza emprendedora, en el Parque Tobin, y ahora estamos con los payasitos del lugar. Ella me gusta más que ella. Voy a preguntarle, a ver, ¿qué estás haciendo acá? Nada. ¿Cómo nada? ¿El que nada no se ahoga? Sí, vengo a divertirme. Muy bien. ¿Y la payasa más grande qué está haciendo? Nada, estamos vendiendo un poco de cosas para juntar fondos y poder seguir trabajando. Seguir trabajando, me parece bien. ¿Esto tiene que ver con los payas hospitalarios? Sí, payas hospitalarios Salto. Bueno, después de un mes y pico que paramos, dos, volvemos otra vez a las pistas, como digo yo, y ya tenemos lugares para visitar y, si Dios quiere, el próximo mes en el hospital de Salto. ¿Ya están acomodando las clavijas, por decirlo de alguna manera? Acomodando todo, por suerte. Muy bien, eso me pone muy contento a mí, seguramente a todos los que estén mirando en este momento Salto en la noticia. Y contanos un poco qué es lo que venden y cómo se pueden contactar con ustedes para adquirir alguno de estos productos fuera de la plaza. Bueno, nosotros traemos cositas para vender, las velitas que hacemos nosotros, algunos hornitos. Son todas cosas para juntar fondos para poder ir recorriendo lugares, como dijimos siempre, hogares de menores, hogares de ancianos. Compramos de lo que vendemos, sacamos la plata, con eso pagamos el combustible, compramos el regalo para la gente. Para el 24 de diciembre estuvimos en Carmen Dareco, en el hospital, en los hogares de ancianos, volvimos a Salto a las 10 de la noche. Y a las 12 de la noche, cuando todos brindaban, estábamos repartiendo regalos en Salto. O sea que, nada, y vamos trabajando, a lo mejor no hay mucha difusión porque por ahí no nos da el tiempo para todo. Ahora paramos por una cuestión económica porque no teníamos las cosas para, o sea, los materiales para poder seguir haciendo. Pero bueno, empezamos otra vez y vamos a ver qué pasa. Nosotros los felicitamos por esta iniciativa y seguramente muchos serán los que se sumen a este proyecto viendo la viabilidad de poder ir al hospital local. Sí, tenemos gente que se está sumando al grupo, mamás con nenitas, así que tenemos más payasos chiquitos que van a venir más tarde. Y tenemos por suerte gente que nos llama, que colabora, nos buscan en Facebook, en la página de Payas Hospitalarios Salto. Y todo nos sirve, sea goma eva, cartulina, velas en desuso, que ya son chiquitas, que quedan. Todo lo que quieran mandar para este lado nosotros los recibimos. ¡Gracias!